Cuando la migraña, ya que creo que hay otra pregunta que también hablaremos de esto, pues se alarga o la intensidad es que no puedo con ella y eres tú que ya sé que soy migrañosa, pero que llevo tres días o cuatro y que vengo con un dolor muy importante. Entonces primero hay que saber por qué una migraña se descontrola. Pueden haber otras causas, personas de 50 años con migraña toda la vida, de repente tienes un dolor de cabeza que te dura una semana horrible, pues bueno, esto es para ir a urgencias, para destacar que no haya aparecido una cosa nueva. Si tú ves que es un dolor de los tuyos que va y viene pero que no se te acaba de ir y luego además tomas medicación para dolor de cabeza y esta medicación no te hace efecto, pero como tienes, tomas, pues eso, el tumor, que es el propio consumo de medicación, porque es que estás mal y lo tomas, alarga el dolor de cabeza. Entonces lo primero es, si se puede en casa, es decir, pues tengo que parar de tomar medicación. Lo segundo es, es una cosa muy anormal en mí, esto hay que ir a urgencias y cuando se llega a urgencias, puede ser a urgencias o podría ser a un CAP de urgencias para ver un poco esto, ¿vale? Si en el CAP urgente ven que hay cosas que no cuadran, que son unos signos de que esto no es habitual ni normal, puede ser urgencias para descartar estas cefaleas secundarias, ¿no? Gracias. 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 Gracias.